Hola, muy buenas, mi nombre es Sandra Marfís, vamos a hacer una clase de GAP, de glúteo, abdomen y pierna, lo hemos dividido, bueno lo hemos dividido, lo hemos dividido en 6 ejercicios, lo vamos a hacer en las diferentes estaciones, en este espacio, ¿de acuerdo? El primer ejercicio es, hacemos una subida y bajamos con sentadilla, ¿vale? Una subida y bajamos con sentadilla, siguiente ejercicio, hacemos lateral, ¿de acuerdo? Lateral para hacer glúteos y pierna, lateral con la pierna y lateral con la otra, ¿de acuerdo? Venga, tercer ejercicio, cogemos una pesa, una garrafa de agua, diferentes pesos que tengáis en casa, yo he cogido de 6 kilos y vamos a hacer zancadas, yo en el espacio que tengo aquí voy a hacer 3 zancadas, ¿vale? Cogemos la pesa y, una, dos y tres, aquí, una, dos y tres, ¿de acuerdo? Eso es, siguiente ejercicio, vamos a hacer multisar, ¿vale? Bajamos y arriba, bajamos y arriba, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio, hacemos desde pie, vamos corriendo, hablamos y nos quedamos en plancha, ¿vale? Subimos, subimos, subimos y arriba, siguiente aquí, bajamos, bajamos y plancha, perfecto. Y ya, por último, también podemos hacerlo tanto con pesa como sin pesa, ¿de acuerdo? Aquí y arriba, arriba, ¿vale? Esos serían los 6 ejercicios que haríamos para trabajar este contenido de glúteos, abdomen y piernas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un calentamiento. Vamos a calentar mucho piernas, que es lo que sobre todo vamos a trabajar, aunque va a ser un completo de piernas, de glúteos y de abdomen, ¿vale? Eso, calentamos, bien, calentamos un poquito de rodillas, perfecto, aquí, calentamos rodillas, muy bien, sin hacernos daño, si tenemos algún tipo de patología de rodillas, eso. Ahora, pintura, bien, pintura, aquí, pintura, bien, vamos calentando, un iron, presento a mi perro, es iron, que es un perro de agua, eso, ahí, bien, eso, ahí, bien. Venga, ahora un poquito de hombro, sin dejar de mover piernas, ¿vale? Venga, calentamiento, pero en activo, ¿vale? Eso, moviendo codo, muy bien, moviendo codo, codo, hombros, perdón, hombros, moviendo hombros, atrás, y moviendo codo, pero sobre todo es calentando hombros, ¿vale? Eso, venga, subimos rodillas, calentamiento activo, venga, subiendo un poquito de rodillas, eso, subiendo rodillas, eso, aquí, va, venga, va, 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 venga, eso, aquí, muy bien. Venga, ahora un poquito atrás, atrás, perfecto, eso es, aquí, aquí, y tocamos dentro, tocamos dentro, venga, vamos a empezar a calentar un poquito piernas, venga. Pongamos dentro, muy bien, perfecto, venga, dentro y atrás, dentro y atrás, dentro y atrás, venga, eso, ahora cambiamos, dentro, dentro y atrás, venga. Va, 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 venga, perfecto, va, venga, eso es, venga, ponemos brazos, un poquito de hombros, y cruzamos, va, va, venga, eso, eso es, eso es, venga, venga. Muy bien, muy bien, esa es, venga, calentando, un poquito, muy bien, venga, perfecto, vale, ya hemos calentado un poquito, vamos a empezar con la primera serie, vamos a hacer, vamos a hacer en principio, dos series de unas 15 repeticiones cada una, ¿vale? Debido a, a los ejercicios y la complejidad y todo eso, con 15 repeticiones en dos, en dos veces, en dos rounds, está bien, ¿de acuerdo? Venga, comenzamos haciendo la primera serie, que son subidas, y abajo, va, venga, vamos con una, subida, y abajo, perfecto, venga, subida, y esa, venga, seguimos, esa, despacio, primero, cuando nos mareemos, y acabamos sentadilla, eso, y acabamos sentadilla, perfecto, venga, y acabamos sentadilla, cinco últimas, vamos, y acabamos sentadilla, bien, que eran cuatro, y abajo, tres, muy bien, a tu última, eso es, vamos, y la última, perfecto, pasamos a siguiente estación, lo vamos a hacer, lateral, quince con una pierna, y quince con otra, va, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece catorce y quince cambiamos a la otra pierna me pongo otro lateral esa arriba una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince perfecto siguiente ejercicio siguiente estación hacemos zancar con la pesa en el pecho ¿vale? venga vamos uno dos y tres perfecto otra vez vamos atrás uno dos y tres perfecto otra vez uno dos y tres perfecto venga otra vez uno dos y tres y tres perfecto otra vez una dos y tres perfecto repetimos una dos y tres venga y descansamos más siempre hacemos multisal uno y arriba va arriba vamos arriba y y última muy bien perfecto ahora hacemos abdomen acabando con plancha vale vamos recorriendo va, 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 va y acaba un plancha arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once doce trece catorce y quince vale empezamos un poquito eso vamos ahora un poquito de glúteos vale podemos hacerlo con pesa o sin pesa ¿de acuerdo? venga aquí subimos arriba una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince eso hemos terminado una serie ¿de acuerdo? empezamos un poquito hemos terminado una serie vamos ahí a por la siguiente ¿vale? ven empezamos con la subida y abajo sentadilla ¿vale? subida y abajo sentadilla venga vamos aguantamos ¿eh? aguantamos la sentadilla ¿de acuerdo? eso perfecto y aguantamos la sentadilla venga seguimos va aguantamos la sentadilla venga ¿va? venga aguantamos la sentadilla perfecto y aguantamos nos quedan tres ¿va? aquí perfecto ¿va? y nos queda una eso perfecto pasamos a laterales descansamos unos agenditos descansamos unos segundos que ya nos falta el aliento ¿vale? sabes por qué estamos trabajando y comenzamos venga lateral uno seis seis diez y quince perfecto venga cambiamos vamos tres venga esa va cinco diez y quince Muy bien, perfecto, descansamos un segundito, descansamos unos segundos, arriba, que vamos a pasar a la zancada, entre ejercicio, ejercicio, estación, estación, podemos descansar entre 15 y 20 segundos, ¿vale? No hay problema, no hacemos pesa, no hace falta que sea de 6 y la pase de 5, de 4, ¿vale? Sin problema, nos la llevamos al pecho y empezamos por la zancada, 1, 2 y 3, vamos, una vez, 1, 2 y 3, perfecto, otra serie, 1, 2 y 3, perfecto, eso, 1, 2, 1, 2 y 3, perfecto, última, perfecto, muy bien, eso es, siguiente, multisalto, ¿vale? Salto, descansamos, arriba, descansamos, arriba, descansamos, arriba, eso es, arriba, 1, 2 y 3, perfecto, va, eso, venga, eso, perfecto, venga, quedan 3, 2, última, más, eso, perfecto, nos toca tome, ¿vale? Pasamos, si el atome es 15 repeticiones, como es subida, con pierna y todo, podemos hacer 10, ¿vale? No hay problema, se puede ir ajustando a medida de lo posible, todo el ejercicio, ¿vale? Conforme vamos a hacer el circuito, empezamos abajo, acá vamos, plancha, eso, y volvemos, arriba, vámonos, acá vamos, plancha, arriba, acá vamos, perfecto, acá vamos, plancha, va, arriba, venga, ya queda menos, vamos, 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 plancha, lo hacemos, bien, eso es, eso, ahí está, 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 ahí está ahí está, 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 ahí está Tres últimas. Ajá. Quedan dos. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Perfecto. Último ejercicio. Esta vez lo hacemos. Si la anterior vez la habéis hecho con pesa, no pasa nada, volvemos a hacerlo con pesa, ¿vale? Venga. Aquí. Última. Mi barriga, mi estómago, ¿de acuerdo? Aquí. Vamos a coger así. Venga. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Unce. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Aguantamos. Y abajo. Perfecto. Buen trabajo de gluteos, piernas y abdominales. Completas con las que hacemos, ¿vale? Seis. Hemos finalizado nuestras dos series de quince repeticiones. Vamos a pasar a estirar un poquito, ¿vale? Bien. Cogemos piernas. Ya sabéis, podéis hacer, si queréis, diez repeticiones y hacéis tres rondas. O quince repeticiones y hacéis dos rondas, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? Ya dependiendo cada uno de su capacidad física, del tiempo y todo, ¿vale? Venga, nos cambiamos. Eso, ¿eh? Cambiamos de piernas. Cuidado con el sol, hidrataros mucho. ¿Vale? Si lo hacemos al aire libre, que apetece mucho. Tenemos buenos espacios donde podéis hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Eso. Aquí, estiramos gemelo. Cambiamos, estiramos ischia, gemelo. Eso. Cambiamos. Muy bien. Perfecto. Eso. Bien. Agarramos. Aquí, en la silla, vamos a estirar la zona lumbar. ¿Vale? La pierna separada. Estiramos a la altura de los hombros. ¿Vale? Sin forzar. Eso. Aquí. Aquí. Perfecto. Muy bien. Eso. Ahora, aquí estiramos un poquito. ¿Vale? Arriba, un lado. Vamos a estirar la zona de lumbar, de abdomen, de espalda. ¿Vale? Y... 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 Estiramos otro lado. Espero que os haya gustado la sesión. Poneros música, motivaros, ¿vale? Utilizar todo lo que os sirva para estar activos y que os ayude a estar motivados. ¿Vale? Vamos a estirar un poquito aquí la espalda. Vamos a estirar el cuello. Y un poquito la estiramos al lado y un poquito hacia adelante, ¿vale? Eso es. Sin notar tensión. También una mínima tensión para poder estirar, pero que no nos produzca daño, ¿vale? Aquí, igual. Eso es. Eso es. Ahora, cogemos aire. Aguantamos arriba. Estiramos todo nuestro cuerpo. Notamos la tensión. Estiramos y soltamos por la boca. Venga, cogemos aire. Arriba. Estiro, estiro. Y soltamos por la boca. ¿Y va? Eso. Estiramos. Eso es. Y soltamos. Aguantamos un poquito. ¿Vale? Eso, ¿eh? Hemos hecho un buen trabajo de glúteos, abdomen y piernas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos pronto. Hasta luego.